Es el año perfecto para ONLU. Los hermanos Fernández dejaron con las manos vacías ni más ni menos que a su propio padre. Hola, pa. Ché, escúchame, ¿dónde pasamos al final 31? Te pregunto porque este año hay tantas vueltas que estoy un poco mareado. No, mentira, eso no es joda. Feliz año y gracias por ser para mí mucho más que un gran entrenador. Te mando un abrazo grande. Todos los saludos valen. Feliz año. DeporTV. Locales. Siempre. Gracias.